dígame marquillo para donde para donde cocate el niño mediano adiós pero claro y usted puede ir pero mire eso son las 12 y media mire a la 2 y 32 tiene que estar aquí pero bueno está bien papá yo vuelvo más rápido que un rayo más pero ya usted sabe que no tenga yo que salí a buscarlo está bien oye pero un hombre como yo recogiendo basura es increíble y donde será que se quedan los trabajadores y a quién será que yo voy a mandar a votar esta basura pero mire un muchachito niño vaca usted quiere jugar conmigo solamente yo quiero que tu muevo está basura muchachos y no la abra hoy está bien y va acá muchachito te voy a dar cinco pesos pero no que mi papá me da una para si yo lo cojo no pero un regalo tómalo no no está bien pero esto muchachos es raro espérate qué será lo que hay en esta funda nadie me está viendo guapita hay que hay aquí qué cochita más bonita un guante me lo voy a poner no me está bien no me está bien es que esto mira mi mano está como loca pero y qué le pasa a esta loca espérate y cómo esta mano hace eso ahí va loca pero es diario pero pero suéltame ay 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 yo sabia que esa muchacho estaba como medio raro suélteme que iba loca y no me va sol이라 pero este, cuando esta mano tiene poder pero manten... pero yo deja a Marquillo que ven a las 12 y 32 minutos son las 131.58 si me atreve pero dejame ver se diste de la casa de ese muchacho porque Ok, hay siempre un problema, pero bueno. Yo siempre soñé con tener una mano loca. Vamos a ser amiguitos para siempre. Te voy a poner mano loca. Y somos amiguitos para siempre. Mira, me está abueveciendo. Somos amiguitos para siempre. Manoloca, te voy a presentar mi matica más linda. Mira, esta es una mata de guayaba. No, me iba loca. Es para allá. Para que me tumbe una. Ella es buena loca. Pero, ¿qué va a hacer con la vaina esa? Esa no se bota, mira. Esa se come. ¿Quieres? Pero, dígale. Nada más si amiguitos más nunca la ha abido. Pero, si eres loco. Vamos para allí. Espérate. Pero, mi papá me está esperando. Dame mi cara buena, buena fea. Conseguí una amiguita. Ajá, buen tío. Yo quisiera saber dónde está usted metido. Juegando con mi amiguito. Pero, ¿con cuál amiguito? Porque yo no veo a nadie ahí. Mírelo aquí, mi amiguito. Pero, mire, buen puñetero. Se agarra y se me quita ese guante. Y se me jinca ahí, pero bueno. Dígale. Dígale. Usted sí es malo. Dígale. Amiguita. Esta va a ser nuestra despedida. Yo también te quiero. Adiós. Mi papá me dejó solo con un hombre que no sabe ni cuidarme. ¿Por qué no me castiga? ¿No me castiga? Pero, espérate. Yo creo que este hombre no ha llegado. Déjame ver. El hombre ese no ha llegado. Voy a ver, me voy a andar para allí. ¡Ey, ya! ¡Ey, ya! ¡Chino! Dime, maquillo. Dice mi papá que si tú me puedes cuidar por un momento. Está bien, yo te voy a cuidar. Pero tienes que portarte bien. Ah, está bien. Yo me porto bien. ¡Ey, ya! ¡Mira cuánto guineo! ¡Pero tú puedes ser mi tío! Pero claro, maquillo, que yo puedo ser tu tío. Pues tú eres mi tío chino para siempre. Pero espera, te dame un segundito. Porque dejé una bichola puesta y se me va a quemar. Quédate ahí y cuídame esos guineos. Vengo de una vez, espérate. Está bien, tío. Yo me quedo aquí jugando con mi platanito guineo. ¡Qué guineo más bonito! Pero yo estoy aburrido. Yo me voy para donde mi amiguito Coco. Gracias a Dios que no se me ha quemado la bichuela, pero... Me baila con maquillo, hermano. Ya empezamos, mamá. Déjame decirlo, lo encuentro por aquí. El día que uno ya va tosiendo. Y botando agua también. ¡Ay, mira un pecho! Amiguito. Yo tengo como tres semanas y dos meses buscando. Vamos a jugar. Vamos, mi tío. Vamos para allí a jugar entonces. Vamos para allí, ven. Él tiene que estar por aquí porque yo lo escuché. Lo escuché corriendo por aquí y Coco te muestro con la risa atrás. Esa risa yo la conozco donde quiera que te metiera. Déjame ver. Ah, míralo aquí lo que yo estaba buscando. Esas son las huellas de la bota de él. Él tiene que estar por aquí porque está así para allá. ¡Maiquillo! ¡Mira un pavo este! ¡Amiguito! ¡Espérame! ¡Espérame, amiguito! ¡Cuál loco! ¡Míralo allá donde están! Y anda con Cocote, yo lo sabía. ¿Por qué esa risa no se me sale de la mente? Déjame caer la trapa, agárralo. ¡Espérame! ¡Oye, no le pares! ¡Aquí no vamos a jugar! ¡Tranquilo! ¿Por el que la que vamos a jugar? Ah, vamos a jugar. Hay que durar más que los ojos cerrados. Se gana un Coco sin pelar. Empieza tú. Ah, está bien. Uno, dos. Yo para allí porque yo no tengo miedo a la oscuridad. Ahora dale tú. Está bien, es mi turno. Voy a durar una eternidad. ¡Ay, Marquillo! ¡Mira para atrás! ¡Mire, buen loco! Yo no voy a perder. Yo no voy a perder. ¡Winkity! ¡Ay, Marquillo! Que no, que yo no voy a mirar. Y tú lo que quieres que yo pierda. Marquillo, mira para atrás. ¡Ah, güey! Amiguito. Dile lo que le vas a decir. Yo estaba jugando con él. ¿Tú estás jugando con él? ¿Sabes lo que te va a tocar ahora? Me voy a dejar un cuidado y te voy a poner de castigo. No vas a comer hasta que tu papá llegue. Termine para la casa. ¡Dale! ¡Allá, amiguito! Ese loco, le llaman castigado. Que sigue campando de la casa. Yo estoy haciendo una pluma que vuela. No verás cuando yo sea millonario. Me va a comprar un avión. Yo quiero un avión para volar por todo el mundo. ¿Dónde está el avión que está Marquillo? Que no lo ha visto hoy. Tiene que estar en su casa. Ah, pero mira Marquillo allá. ¡Marquillo! ¡Dígame, señor! ¿Qué usted está haciendo? Yo aquí haciendo una pluma voladora. ¿Usted me puede ayudar allí a bajar un terreno que tengo? No, yo no puedo. Yo estoy muy ocupado con él. Pero no es de a gratis. Yo le voy a dar 10 pesos. ¡Está bien! Marquillo, pero yo no te he dicho dónde hay terreno. ¿Y dónde está el sinfreno? El terreno mío es el que cuidaba su papá antes, Román. Está bien. ¿Y usted cree que yo soy loco? Yo barría antes. ¡Adiós! Bueno, yo espero. ¡A verás! Con estos 10 pesos que yo me gané. Voy a comprar muchísimas, muchísimas mentas. Pero, pero, espérate. ¿Y dónde está ese infreno de ahí, señor? Déjame ver si es para acá. A mí que es para acá. Yo sabía que no era polla. Es para acá que queda. Y si está ahí, la... Espérate, pero acá hay basura. Cuando viene a ver aquí, es el sinfreno del señor. Déjame verificar bien para acá. Déjame dejar la escoba aquí. Yo sabía que era para acá, porque miraba un palo ahí parado. Este palo está como loco. Déjame buscar la escoba para comenzar más rápido que nunca. Espérate, pero esa escoba no te va a llevar a mí. ¿Y qué la movió? Si nadie ha cruceado por aquí, va a ver a esa escoba. Yo quisiera saber que te dio permiso a ti para moverte de ahí. Dígame, pero esa escoba está como loca. Vino de para allá para acá y se trajo sola. Yo no voy a barrar con esa escoba, ¿no? Esa escoba cree que yo soy muy loco. Yo no voy a barrar con eso, ¿no? Eso como que se mueve solo. Espérate. Pero ¿y qué movió esa escoba? Ay, Dios mío, esa escoba como que se mueve solo. Mira cómo se está moviendo. Dale, mira cómo esa escoba varió todo eso. Déjame hacerme amiga de ella. Porque yo me hice amiga de un guante y de otra cosa. Ay, Dios mío, pero ella no se mueve nada. Déjame ver. Ay, Dios mío, pero suena me quiero que iba por ahí con una escoba volando. Ay, Dios mío, yo me voy de aquí. Pero esta escoba cobre más rápido. Yo lo padecí ahí, señor. Concha, hermano, ¿dónde está Mike Kille? Yo tengo rato esperando. Yo no me voy a poner más. Señor, usted sabe que esta escoba es mágica. ¿Cómo va a ser que esa escoba es mágica? Sí, señor, porque esa escoba va a resola, vuela y hace muchas cosas. Usted está quedando como loco. Pásame los 10 pesos y la escoba. Yo la estaba sechando. Dale, dale. Yo te traba a este. Venga, se sienta de escoba. Y más nunca me voy para buscar para un trabajo. Vuelo. ¡Suscríbete al canal!